El Portón del Indio Una escultura ubicada a la entrada de la finca llamada El Balcón del Indio Obra hecha por manos del maestro Humberto Elías con colaboración de Mario Delgado Cardona Esta escultura se hizo en el año 1980, por lo tanto son 42 años pasados ya de su ejecución Tenemos la representación del cacique Toné tomando como una vasija, una vasija de barro Símbolo de lo que los indígenas hacían para su chicha o para sus comidas Es una obra cerámica escultórica al Torrelieve Cada detalle allí esculpido tiene un significado que hace homenaje al territorio urraeño y parte de su historia Las aguas de urrao, los símbolos indígenas de la serpiente y la rana Y tiene los cultivos del maíz, hay una de las caras representan al cacique Toné Fue por el año del 57 con a que estos soldados en demanda del cacique Toné Bárbaro y duro, gallardo, mozo, suelto, bien dispuesto, de fuerzas monstruosas y atrevido Son algunas de las líneas que aparecen frente a esta escultura Para la cual los elogios no han faltado en el transcurso del tiempo Jorge Loleo Ortiz, nuestro gran poeta antioqueño, dijo de ella Esta escultura en paisaje de barro está hecha con barro del montón El artista la hizo para que el penderisco sin tocar entre y salga Llevando en su delirio el alma de un cacique que se llevaba el sol Es el mismo maestro Humberto Elías quien lamenta el deterioro de una escultura Que debería ser, según lo expresó, patrimonio del municipio Esta obra está inclusive abandonada, que está un poco retirada del parque Yo creo que es necesario que se tenga dentro del patrimonio Y para su restauración, para su conservación Y para que los visitantes y turistas puedan inclusive venir a verla